¡Suscríbete! 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 Unleashing the capital markets on Curaçao, we can fund the growth of private companies on Curaçao and in the region. How perhaps by having a capital market, a well-functioning capital market, we can even finance public-private partnerships, for example, for infrastructure projects. How this enables the government to successfully continue to privatize some of its government-owned companies. Perhaps we can talk of UTS or KTK, Curaçao Towing Company, or even BluNap, our data center at the UTS. How can we also benefit and exploit opportunities that are coming? For example, with the discussions ongoing with state-owned companies from China. How does the capital market figure in the possibility of the establishment of the China Development Bank on Curaçao? But also looking forward to the future. How do our capital markets and the DCS6 figure in the developments in fintech and blockchain? Curaçao now has a chance to leap forward again, being pioneers in the international financial community. So again, I want to thank you for coming this morning. I want to thank the DCS6 to organize these very important events and I'm looking forward to your conclusions. And as government, we will take it up and see how we can support this development now and in the future. Thank you very much. 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 No sabemos si hay que ir a la cima y hay que ir a la cima. Pero lo que es un comportamiento, un background científico, no es como un Hopi. Nos gusta más que nos quiera. Y también es importante para el conocimiento acerca de la población. La población está en el derecho antiguo para sobre la población. No tienen miedo de la población. Y en realidad no está justificado. En realidad, un cachorro o verlo está más peligroso que la población. El proyecto Wovo Ribabot, un proyecto que está aquí a 56 jóvenes, será en prisión, hasta que salió y estaba envolvido en el atraco de la violencia. Según Norman Sarfoss, vocero del Ministerio Público, varios partners de la cadena judicial afirman un acuerdo para una guía de jóvenes aquí. El proyecto Wovo Ribabot, un proyecto de nuestra guía, de una guía de las 56 jóvenes aquí en Cochal, que se está cerrado en prisión o Acabizali, que está envolvido en un crimen de alto impacto, que está atraco de la violencia o vivir con armas de candela. Nuestra escuela es 56 jóvenes, con dos años pasados está 28 o solo, crece, crece, sigue, vira 56 ahora aquí. El joven aquí está en un guía, un coach, con el sostén de la organización. No podemos ni mencionar en el entorno, pero en todo caso, es lo más importante del Ministerio de Asuntos General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de S.O.A., la enseñanza, el Ministerio Público, con la prisión y una cantidad de organizaciones que están haciendo la cabeza para una guía de las jóvenes. Solo para que no se encuentren criminales, y también hay más importantes de todas las mujeres, no solo son condenados por tener guía, pero también son romanos, los romanos, los romanos, los romanos, los miembros, se trata de ayudar a tener guía para evitar que no se van a caer en el crimen. ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? ¿Has dado un buen resultado para el joven aquí? en Tirsa-Girigori, con más que ver el sitio interesado en esta base de trabajo aquí, con los comerciantes de la organización de Tirsa-Girigori en la OEM 434-2100. Nos lo apreciamos bien. El nuestro pasador para el pronóstico de tiempo. Ewer, da un presentación de El Consolador, la única funeraria que me voy a poder acercar después de que solo bajas también. Viento generalmente fuera de dirección oeste y moderada basta fuerte con fuerza 4 de 5. Principalmente en el día de vez en cuando fuerte en ráfaga con fuerza 6. Situación general. Durante el día próximo 24 horas, nubia no lo aumenta temporalmente en la región de Ríbanos, principalmente durante la AVE Mejinta. Sin embargo, no te anticipa cantidad significante de agua cero en Ríbanos Isla. Condición de la mano, por lo general, moderada con altura de Olnan entre 1 y 2 metros. Perspectiva de Echa Domingo Mejinta, por lo general, parcialmente nubla con chance de agua cero local. Ya sé que te va a dar el pronóstico de tiempo. El Consolador, la única agencia funeraria que te da un servicio a noche. Ewer, da un presentación de El Consolador, la única funeraria que me voy a poder acercar después de que solo va a también. Televidente, nuestro espacio comercial y ahora nuestro back, nos informan a Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!